Bienvenidos a la noche de otoño para padres de grados 11 y 12 esta será la agenda del día de hoy habrá la bienvenida y presentaciones servicios de apoyo requisitos para graduarse, sistemas universitarios y cómo funcionan de las universidades de California, exámenes de ingresos a la universidad, consejos importantes y otras cosas que necesitas saber, una introducción a lo que es ayuda financiera y becas y fechas importantes. Aquí puede conocer nuestro equipo de consejería hay cuatro consejeros que se enfocan en ayudar a sus estudiantes. También tenemos apoyo social y emocional. Los servicios de apoyo de North Monterey County High School incluyen una terapeuta de salud mental y un psicólogo escolar. Las referencias se hacen a través de un consejero escolar individual. También tenemos la línea de prevención del suicidio 24 horas. Puede marcar al 1-800-273-8255 o mandar un mensaje de texto al 838-255. Tenemos una línea directa para jóvenes LGBTQ, LGBTQ+, o más. Este es una línea para ayudar a los estudiantes o a las personas que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer o interrogantes. Pueden marcar al 1-866-488-7386. Para más información sobre COVID-19, también puede visitar a covid19.california.gov. También tenemos una línea nacional de violencia doméstica a las 24 horas. Para esta, marcar al 1-800-799-7233 o mandar un mensaje de texto al 225. Esta es la línea de trastorno para uso de sustancias. Marcar al 1-800-622-4357. Para apoyo de orientación universitaria y profesional y académica, puede comunicarse con Danette Sokasech, la subdirectora, Kathy Krum, Jesús Galindo, Erika García, Lupe Sánchez, Genesis Mendoza, que es la registradora, Rachel Torres y María Castellanos, quien se carga de la asistencia. Estos son los requisitos para graduarse. En el área temática pueden ver estudios sociales, inglés, matemáticas, ciencia, lengua extranjera, artes visuales, carreras técnicas, salud, siglo XXI, educación física. Y en el área derecha pueden ver los requisitos para entrar a la universidad, que son de A a G. En el área del medio pueden ver los diferentes requisitos que se requieren para cada clase. Estos son los diferentes sistemas de educación superior. Como pueden ver, hay diferentes carreras técnicas que se pueden llevar a cabo por medio de certificados o entrenamientos especializados. Se puede ir al colegio comunitario después de la escuela preparatoria o a las universidades de cuatro años, que son reconocidas como símbolos de CSU, CSU, UC, UC, que son universidades de California, universidades estatal de California o colegios y universidades privados. Para los colegios comunitarios en California, hay aproximadamente 113 colegios. Estos están abiertos a los estudiantes que cursan estudios superiores, brindan opciones de transferencia a otras universidades buscando el bachillerato y también ofrecen entrenamiento profesional, técnico y vocacional. ¿Cómo transferirte a un colegio comunitario? Los requisitos de transferencia varían dependiendo en cada universidad o cada colegio, así que anímelos a investigar. Normalmente, para transferirte de un colegio universitario a una universidad, debes de completar 60 semestres o 93 semestres que sean transferibles. Completar los requisitos de educación general de inglés y matemáticas, tener de promedio 1.2 y para una universidad el 3.8 que será una universidad de California. Definitivamente, necesitas prepararte superior, superiormente y motivarte para poder transferirte del colegio comunitario a una universidad. Las universidades son de cuatro años. Puedes ir directamente desde esta preparatoria a la universidad o transferirte, como ya mencionamos, del colegio universitario, del colegio a la universidad. La universidad estatal de California, hay aproximadamente 23 de ellas. Es una universidad de cuatro años con programas de posgrado y también tiene enseñanza o un enfoque práctico. Las universidades conocidas como Universidad de California UC, hay 10 de ellas en California. Estas son escuelas de cuatro años programadas programadas de posgrado. Este es el enfoque más en investigación que en enseñanza. Y entonces también se encuentran las universidades privadas. Hay más de 70 de ellas en California. También tienen programas de cuatro, de dos a cuatro años con amplia glama de enfoques. Las universidades estatales de California, hay aproximadamente 23 de ellas. Para entrar a una universidad estatal de California, se requiere que tomen los requisitos AAG como mínimo un promedio de 1.5 de GPA y un puntaje de examen de razonamiento del SAT o puntaje del examen del SAT. Los solicitantes del otoño de este próximo año, 2021, no necesitan tomar el SAT o el SAT debido a COVID. Se abre la aplicación en octubre primero y la tarifa de solicitud es de $70 dólares. Sin embargo, tenemos una sección de tarifas para cuatro aplicaciones y pueden ser gratis. Las universidades son competitivas, las universidades que son competitivas tendrán más requisitos. Así que es importante que te comuniques con la Universidad Estatal de California que esperas entrar para ver si esa universidad es competitiva y qué requisitos más estrictos tienen. Estas son las diferentes universidades estatales en California. Para la Universidad de California, se encuentran 10 de ellas en California. Como mínimo se requiere de tener un grado comunicativo de 3.0. La aplicación se basa en las diferentes áreas. Que hayas agarrado los cursos AAG y que tengas el 3.0. Completar 11 cursos aprobados de AAG con una C o mejor en las calificaciones en cada una de ellas y participación en actividades extracurriculares, así como las cuatro preguntas de conocimiento personal que deberán deberán de ser sometidas junto a la aplicación. Debido a COVID-19, el SAT y el SAT no son requeridos para el otoño del 2021. Las solicitudes se hacen, se aceptan comenzando el primero de noviembre al 30 de noviembre. Hay una tarifa de solicitud por $70 dólares por cada aplicación, por cada aplicación a cada universidad, pero también hay extensión de tarifas, hasta máximo cuatro aplicaciones gratis. Estas son las preguntas de conocimiento personal para las universidades de California. Tendrá 8 preguntas para elegir. Debe responder 4 de las 8 preguntas y cada respuesta está limitada a un máximo de 350 palabras. Las preguntas que elija responder dependen totalmente de usted, pero debe seleccionar las preguntas que sean más relevantes para su experiencia y que reflejen mejor las circunstancias individuales. No importa cuáles preguntas escojas, imagínate que estás en un elevador y te piden hablar de ti mismo. Ellos buscan conocerte. Estas son las universidades que se encuentran de California. Estas son las universidades y colegios privados. Hay 74 de ellos en California. Ellos proporcionan grandes paquetes de becas y ayuda financiera. Clases son más pequeñas y las tasas de graduación son mucho más rápidas. Se dirigen al estudiante que tiene un buen nivel académico y están en la línea con la misión de cada escuela. Algunas de ellas son más enfocadas en el área espiritual. Los requisitos se varían dependiendo cada cada colegio o cada universidad privada. Aquí repasaremos las diferencias entre el examen SAT y el SAT. Hay cuatro secciones en el área del SAT. Una de ellas es la lectura, escritura y lenguaje, matemáticas. El ensayo es opcional. Las puntuaciones van de 400 a 600. Las preguntas son basadas en razonamiento. El costo de escritura es de 50 dólares por examen y el costo, el costo y puede cambiar a 68 dólares dependiendo si lo tomas con el ensayo. Hay excepciones de tarifas disponibles, así que comunícate con el consejero. El SAT, conocido por sus cifras en inglés, tiene cuatro secciones que son requeridas. Inglés, matemáticas, lectura y ciencia. El ensayo también es opcional. Las puntuaciones van del 1 a 36 y el costo sin el ensayo de escritura es de 52 dólares y el costo con escritura ensayo es de 80, 68 dólares. Y también hay excepciones de tarifas disponibles. Aquí hay unos consejos muy importantes que te ayudarán para entrar a la universidad o al colegio. Visita las universidad, universidades que te interesan. Comienza a hacer una lista de becas. Asiste a las ferias y universidades y noches de padres. Comunícate con los representantes de cada universidad a la cual estás interesado. Mantén las opciones abiertas. Toma el examen SAT y el SAT lo más pronto posible. Cumple con las fechas límites y crea una cuenta de correo electrónico profesional para la correspondencia universitaria. Estos son los diferentes programas de apoyo en el área universitaria. Hay un programa llamado IOP, Programa de Oportunidades Educativas. Los requisitos son que seas un estudiante de primera generación, que seas de bajos ingresos y los servicios ofrecidos son tutería, asoramiento académico y profesional, asistencia financiera y otros recursos. También hay el programa conocido como CAMP. Este es un programa de asistencia universitaria para estudiantes migrantes. Los requisitos son que los padres o estudiantes hayan trabajado en la agricultura o haber sido parte del programa migrante. Los servicios que se pueden ofrecer en esta área son ayuda a encontrar vivienda, adaptación a la vida universitaria, consejería académica, asistencia financiera y tutoría. Estos son los diferentes lugares en los cuales puedes encontrar estos dos programas de apoyo universitario. Todas las universidades de California, conocidas como UCs y CSUs, Universidad Estatal de California, tienen el programa de IOP como Berkeley, Davis, Santa Bárbara y Santa Cruz. Sin embargo, CAMP solo se encuentra en los programas mencionados aquí. Las universidades estatales de California, Fresno, Monterrey, San Marcos, Long Beach y Sacramento, ofrecen el programa de CAMP. Después de aplicar, no te relajes. Hay una lista de que hacer es para hacer. Por ejemplo, enviar tus resultados del SAT y el SAT, los cuales tienes que tomarlos a más tardar en diciembre. Terminar de aplicar ayuda financiera, la cual se abre octubre 1º y se termina marzo 2º. Continuar apoyando a las becas, los cuales puedes aplicar a ellas todo el año y puedes comenzar ya. Aplicaciones de vivienda, las cuales comienzan de enero a mayo. Pruebas de colocación, exámenes para saber en qué clases tienes que tomar desde enero a mayo. Enviar tu expediente de calificaciones, conocido como tu transcript, mandarlo de enero a mayo dependiendo cada universidad. Y el formulario de exención para registrarte de marzo a mayo 1º. Ese formulario es el que dice que ya estás interesado en entrar a esa universidad. Las universidades a menudo también solicitan formularios y documentos adicionales a los estudiantes. Por favor, revisa tu correo electrónico. Consejos importantes. Si los estudiantes planean abandonar una clase después de postularse en la universidad, deben informar a la universidad. Mantener buenas calificaciones es importante todos los cuatro años, ya que las cartas de aceptación son provisionales, lo cual significa que en su estado de admisión puede reverserse afectando su último año. Comuníquese con el consejero y el departamento de administración de admisión de cada universidad para más preguntas. Los jóvenes del grado 11 pueden detenerse aquí. La siguiente información es para los estudiantes del grado 12 con respeto a la ayuda financiera para la universidad. Hay cuatro diferentes tipos de ayudas financieras que se pueden recibir. La primera es conocida como un subsidio. Este es dinero gratis para los gastos educativos de cada universidad. Estas se conocen como la Cal Grant, Cal Grant o BOG. Becas es dinero gratis. Esto es basado, referido a créditos, criterios específicos. Por ejemplo, en el tipo de universidad que apliques, es nacional, en todo Estados Unidos hay diferentes becas y también puedes encontrar las becas locales, como por ejemplo, aquí en nuestra preparatoria. Trabajo y estudio es otra manera de conseguir cómo pagar por tu universidad. Estos son trabajos que te ayudan allí mismo en la escuela, empleado en la universidad o colegio y puedes trabajar hasta 15 horas semanales. También puedes recibir dinero mediante préstamos. Este dinero es prestado y debe devolverse con interés. Hay dos tipos de préstamos. El primero es subvencionado. Este es dinero donde el gobierno paga el interés mientras usted está en la universidad. Y una vez que termina la universidad, comenzarás a pagar interés. Y hay pagos que son sin suicidio. Estos son pagos mensuales automáticamente. Para prioridad, tienes que aplicar a la aplicación de FAFSA o a otra ayuda financiera entre octubre primero a marzo 2. Esta es la descripción general de FAFSA. El periodo de envío es de octubre primero al 2 de marzo. Puedes postular, puede postularse un estudiante con lo siguiente, el número de seguro social válido, ser ciudadano estadounidense o residente permanente. También tienes que comenzar con un FSID. Esta es una firma electrónica para el estudiante y también los padres deben de crear uno. Esto se necesita para poder aplicar a la fórmula de, a la forma de aplicación FAFSA. Las cosas necesarias que necesitas para crear lo que se nombra FSAID o FSAID, conocido como sus cifras en inglés. Necesitas el nombre legal completo, un número de seguro social válido y tu fecha de nacimiento, así como tu correo electrónico. Becas. Definitivamente, aplicar, aplicar, aplicar a ellas. No hay excusa. Hay mucho dinero disponible que no se reclama cada año. Consejos para conseguir una beca. Crea un currículum. Mantente activo con tu comunidad en clubs y servicio comunitario. Documenta todo el servicio comunitario. Planea, escribe y revise tus ensayos. Termina la aplicación y entrégala a tiempo. Por favor, asiste a nuestra próxima noche de ayuda financiera el próximo octubre 8 de 6 a 7 de la noche. También puedes consultar a Google para obtener más información. Gracias. Por favor, vengan nuestra noche de familias este miércoles 23 de septiembre de 7 a 8 de la noche. Ahí repasaremos más sobre estas informaciones y también contestaremos preguntas por medio de Zoom. Así que entre a nuestra página de Zoom. Aquí se encuentra la ID para nuestra reunión y contraseña. Muchísimas gracias y esperemos verlos aquí este miércoles 23 de septiembre de 7 de la noche a 8 de la noche. Gracias.